Esto es lo que se dice. Se dice que a quien le llovió duro incluso entre sus allegados es al excandidato alcalde de Pachuca por Morena, Pablo Vargas, pues le está costando caro el haber mostrado apoyo al cacicasmo de los hermanos Charrez en Ixmiquilpan. Incluso, simpatizantes que colaboraron con él durante la campaña vieron con malos ojos su pronunciamiento a favor de Vicente Charrez. Se dice que en las oficinas de la Delegación de Relaciones Exteriores en Avenida Juárez, la necedad de ignorancia hace mella en la salud de los trabajadores luego de que se detectara hace unos días un brote de coronavirus. A pesar de las evidencias, por órdenes de administradores, todos, incluso quienes presenten síntomas, siguen laborando hasta que comprueben que han contraído el virus, aún en personal que atiende el público. Las noticias de forma rápida y oportuna.